Esta semana en Morelos Trabajando, el orgullo del patrimonio histórico y cultural con el que cuenta Morelos, la importancia de que la sociedad se involucre asumiendo la pertenencia de un sinnúmero de vestigios que se encuentran en el Estado, promoviendo un ánimo de conservación, de divulgación y resaltar nuestra historia. Es de lo que en esta conversación sostenemos con el delegado de Lina Morelos en Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. El Canal de Morelos.